Mitos, creencias y leyendas dominicanas Los duendes Dicen que en el trayecto del final de Ocoa y la mesa de domingo Mucha gente se casaba entre familia para no cambiar su color blanco Que apreciaba mucho Ni distribuir los bienes adquiridos con tantos esfuerzos con extraños Que por eso hubo un tiempo en el cual el lugar estaba lleno de personas idiotizadas O con problemas de los nervios o los movimientos Gente que aún queda caminando por las lomas peladas Como mirando para ningún lado Zona de muchas faenas e historias de esfuerzos inauditos De matadores que cumplían sus condenas huyéndole a la justicia de cada tiempo Entre las ciénagas que quedaban del gran lago Sobre las montañas que cubría toda esa región Cuando llegaron los invasores españoles al mando de Colón De personas audaces que se metían en las espesuras de las lomas más Acá de la cabeza de vaca y la del tetero de mejía La cienaguita o los corralitos Y entre los inmensos árboles y tierra lodosa Criaban animales y hacían siembras prodigiosas De los sufrimientos del trabajo De las noches temerosas Pobladas de ideas de brujas que después de chuparse los niños Vomitaban su sangre De las luchas que libraron contra ellas Tumbándolas con escobas Oraciones Machetes Piedras Palos Matándolas Matándolas Aunque se identificaran con sus cuerpos de lechuzas O de patas Como una vecina asustada para que corriera la noticia Aunque al otro día fueran al entierro Y luego a los novenarios de la cercanía En lo alto de la colina Viven dos hermanos Anormales Que apenas dicen algunas palabras con torpeza Caminan como simios Y se la pasan riéndose Mientras aprovechando su posición De arrastre oblicuo Siembran como normales La esladera de las lomas aledañas Desarrollando músculos de acero En el sitio se los tramojos A pesar de la tierra La laboriosidad Y lo bonito del lugar Los niños se mueren de desnutrición Con su disfraz de fiebres y erupción Entre cartelones carísimos de políticos locales Antes de llegar a la meseta Llamada la mesa de domingo En honor a un viejo Que en tiempos no muy lejanos Se amarró su resguardo Y se enterró en el lodo A trabajar Primero solo Y luego con la mujer Y los hijos Antonio Mordán Con su familia En lo alto de una montaña Hace alardes de interés Y de humildad Gente que sabe de todo un poco Con la mente muy abierta Y la costumbre de analizar las cosas Habla de brujas Y de por qué solo atacan a los pobres Que son los peores nutridos Los recuerdos de la mala costumbre De las lechuzas Y de los ratones De matar a las gallinas Y solo comerles los ojos De cómo nacen las luciérnagas De los palos secos y podridos Y de creencias Sin darle mucha importancia A nada de eso Pero cuando se le mencionan los duendes El viejo se para y dice En eso sí hay que creer En todo el país dominicano Numerosas personas De todas las edades Defienden la existencia De los duendes Todo comienza con una treta De la iglesia católica Cuando dicen Que los duendes Son los niños Que mueren sin bautizar Sin que les echen agua Y es que hay muchas creencias Que se perciben Como salida de las sacristias Para de alguna manera Preservar los dogmas A pesar de los ortodoxo Hablan de cuando los caballos Están solos en los postreros En las noches Se aparecen los duendes Y los intranquilizan Se ponen nerviosos Y se mueven mucho A veces corren alineados Como si tuvieran jinetes Sobre ellos Haciendo competencias No los dejan dormir Ni descansar Mireya Casado La que nació Con una virtud Después de gritar En el vientre de su madre En un lugar de rancho arriba Dice que ella los concibe Como un aire Sin cuerpo definido Mientras que un anciano campesino Tirando para el sitio de Bonao Entre las montañas Piensa que algún cuerpo tendrá Y que después que le hacen Esas clinejas a los caballos Con los pelos de lacrín A veces tan bien hechas Y elaboradas Se acomodan sobre ella Y les ponen a correr En los pueblos Siempre se les atribuía A los duendes El colocar las cosas En diferentes sitios Causando confusión Entre la gente Antonio Que es el más incrédulo De todos Reflexiona Y dice Que es el que lleva El caballo Al potrero Muy de noche Y lo busca Demasiado temprano Para que nadie Tenga tiempo Devolverle lacrín Además de que a veces Si usted mira Los dudos Con detenimiento Comprende que esas No son cosas de gente En la ciudad Un campesino Que ya se tiene Por el pueblerino Dice Que deben ser Unos animalitos Como arañitas Los que tejen Esas crines Inclusive En caballos Medios salvajes Que no dejan Que nadie Se le acerque Mientras tanto En nuestro país Los duendes Siguen siendo Unos pequeños seres Burlones Ligados a la muerte Prematura Que no se quiere Aceptar Al viento Y a la inocencia Que aman los caballos Por lo cual Los campesinos Cuando lo juzgan Oportuno Ponen sobre sus lomos Mostaza Y quien sabe Que otras Punturas Para alejarlos E impedir Que no los dejen Descansar Y cuando los encuentran Con lacrines tejidas Con gran belleza Las lucen Como adornos O tienen que Cortárselas De raíz Los duendes